Aquí estamos presentando la sopa, no presentamos el procedimiento porque estábamos un poco ocupados pero vamos a presentar el resultado, primero empezamos en una olla pequeña pero ahora se convirtió en una olla grande ahora vamos a poder ver, santísimo, sopa de mondongo con pata, se multiplicó era una ollita que se había hecho, esa, y ahora cuando vengo a ver, santísimo, gracias señor que nos multiplican los alimentos siempre, gracias, gracias a mi esposa que Dios le ha dado unas manos y un talento wow, y ahora vamos a disfrutar de esos alimentos que Dios nos ha dado, gracias padres, miren nomás sopa de mondongo con pata, excelente, excelente trabajo gloria a Dios ahora a deleitarnos con ese gran sopón what próximamente le daremos la receta pero denle like Carlos, Unidos en Acción, en Youtube denle like si les gusta el video los que lo puedan ver y los que no lo miren cuando lo vean, denle like si les gusta, y suscríbanse, Carlos, Unidos en Acción estamos aquí a la orden, en el próximo video daremos una receta y paso a paso como hacer una sopa creo que la próxima sopa, si Dios permite, serán las tortas de pescado suscríbanse suscríbanse en Youtube Carlos, Unidos en Acción, los esperamos, denle like y hasta la próxima, en un próximo episodio más donde le daremos el paso a paso de las tortas de pescado Dios les bendiga